Mi nombre es Carlos Iglesias Alonso, y al igual que todos vosotros, soy profesor. Imparto el programa de cualificación profesional inicial de auxiliar de montaje y mantenimiento de equipos informáticos. Pues a estos programas acceden aquellos alumnos que no han terminado la ESO, bien por motivos familiares, profesor unos vagos, o por lo que sea. Y lo que se intenta con estos programas de cualificación profesional inicial es recuperarlos, hacer que estudien y volverlos a enganchar en el mundo escolar. Carlos, ¿podemos ir a sacar la estuleta? Una duración de un año, y damos clase en el centro de septiembre a mayo. Y el último mes, a mediados de mayo, a mediados de junio, hacen la FCT, la formación en centros de trabajo, con una duración de 120 horas. Hoy estoy aquí para comentaros cómo he utilizado las TIC en el desarrollo de mi clase. Este noviembre se me ocurrió que una de las posibles maneras de motivar a los alumnos sería crear un blog. Un blog que la información que contendría sería, básicamente, noticias de informática, ya que damos clases de informática, noticias de la actualidad de cada día. Y así, los alumnos leyendo el blog pueden enterarse de qué pasa, sin necesidad de ver el telediario, cosa que ellos no hacen. Les gusta mucho el ordenador e internet. Eso sí, para subir fotos en las redes sociales y poco más. Ya hemos visto uno de los objetivos que persigo con el blog, que es que sepan la actualidad informática de cada día. Obviamente, el segundo objetivo es engancharles a la clase. Y un tercer objetivo, por así decirlo, es reflejar en el blog qué sucede en la clase. Es decir, aquellos acontecimientos importantes en la clase, como son la realización de pruebas, la entrega de actividades, la realización de actividades, la entrega de notas, etc. Todo eso se refleja en el blog, a través de un calendario. Hacerlo es muy fácil, crearlo es sencillísimo y mantenerlo muy sencillo. ¿Qué hace falta? Ganas. Solo debéis hacer un blog a aquellos que creáis que puede aportar algo a la clase. En mi caso, es así. Bueno, pues sin más, le despido y encantado de conoceros virtualmente. Gracias. En mi caso, es así. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.